Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 como es que dice la propaganda aquella Nicolás, hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, que tal, como esta la hojilla hoy chicos, anoche te estabamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Cuidado que se cae, ¡no! Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario, pues, juntar toda palabra, y al practicarla sea posible sostenerla, y haga más fácil caminar. Esa canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que hacer. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Bien, hoy tenemos un programa cortico, hay varios comentarios que voy a hacer al principio. Una de una advertencia que hizo el presidente el pasado domingo, eso lo vi yo. Eso no es solamente los videos que le hicieron llegar al presidente, eso lo vi yo. Y hay una enorme preocupación por parte mía con respecto a lo del COVID, por lo menos tengo esa preocupación. Sé que el presidente tiene esa misma preocupación. Bueno, nosotros tenemos unos números que son, a pesar de los muertos, y es verdad lo que dice el presidente, a nadie le gusta que haya muerto. Ojalá nosotros pudiéramos tener la perfección en cuanto al control, el control de la pandemia, o del virus. El virus anda por allí, el presidente lo dijo y está clarito, anda por allí. El virus no se muestra, yo quiero que lo entiendan, no se muestra de una vez. El virus se muestra a los cinco días. Ya, pero ya una persona en el momento en que salió y se contaminó, ya todo el que está al lado de él está corriendo riesgo. Todo el mundo, estamos en diciembre. Decía el presidente que tenemos que tener la conciencia, yo voy a repetirlo así, la conciencia, tener la capacidad para pensar. Porque hay gente, de verdad, y yo creo que incluso eso pasa muchísimo cuando cuando no tenemos, cuando vamos perdiendo el miedo, o la costumbre nos hace ver las cosas de otra manera, o las costumbres nos hacen a nosotros decir, bueno, ya eso pasó, no, eso no ha pasado. Es más, de hecho, ¿quiere que le digan algo? El virus está mutando en Europa. El virus está mutando. En el momento en que usted sale a la calle, esto es una lotería, ¿saben? Pero una lotería que tienen los números, listo, para que usted los gane. Si usted no cumple con ciertas normas y si no es persistente en esas normas, si usted no cumple con las normas y se obliga a sí mismo a cumplir con las normas, se obliga a sí mismo y obliga a su familia a cumplir con las normas, entonces usted está simple y llanamente exponiendo a toda su familia. Y el coronavirus puede dar en algunos asintomáticos, pero ya sabemos por la cifra que ese virus es mortal. Cuando decimos mortal es que usted se muere. Sí, hay que explicarlo de esa manera, pareciera que estuviera explicándole un bruto, pero es que hay gente que yo he llegado a pensar que o es torpe, es bruta, o es estúpida. Me disculpan, pero tengo que decirlo. Lo he explicado en más de una oportunidad. Yo veo gente que va por la calle. Vamos a hacerle ejemplo, pues. ¿Usted cree que eso es juego? ¿Cree que es que vos? Lo que pasa es que el presidente el presidente no va a dejar que yo disfrute el diciembre. No, es que no es cuestión de que disfrutes el diciembre. Porque es que si a ti no te pasara nada, yo lo convengo. Yo convengo que si a ti no te pasa nada, ojalá, y te dé asintomático, no te pase nada. Pero es que toda la gente que está alrededor tuyo, toda la gente, todos los que están alrededor tuyo corren riesgo. Entonces hay unos que cargan el tapabocas así. O lo cargan aquí en el cuello como que si el coronavirus entra por el cuello. Entonces falta de conciencia y me disculpan. Yo voy a ser muchísimo más duro aquí que el presidente de la república. El presidente regañó a la gente y es verdad, tiene toda la razón, pero yo voy a ser mucho más duro. Es que el que ande con el tapabocas aquí en la garganta o lo carga por aquí o no usa el tapabocas es un imbécil y es un irresponsable. Lo estoy diciendo con todas sus palabras, letras así. Es un imbécil y es un irresponsable. Porque repito, a lo mejor a él no le da con fuerza. Pero usted tiene una abuelita, tiene un abuelito en su casa, tiene a su mamá, tiene a su papá o tiene gente que es de riesgo, la tiene en su casa. Y el muerto al hoyo, compá, cuando usted llegó a la casa y a usted le dicen que fulanito de tal está muerto por culpa suya, ya usted no tiene más, ya usted no puede remediar eso. Y el presidente lo decía con dolor, ¿saben? Y es el mismo dolor que nosotros hemos mostrado desde aquí. A mí me da risa porque me acusan de insensible, ya vamos a tocar ese tema. No, no es insensibilidad, es dolor. Pero al mismo tiempo el dolor, y me van a permitir la expresión, yo sé que es temprano, y da rechera cuando usted ve un irresponsable en la calle, no usando el tapabocas o usando la media asta. Y más rechera da que el que está pasando por al lado, que está tapándose con su tapabocas y todo, no sea capaz de decirle, camarada, póngase el puto tapabocas. Cuando usted sale a la calle y usted está en una lotería, compadre, es una lotería. Y estamos en el país, en uno de los países con mejores, con mejores numeritos. Y cómo nos duele cada uno de los muertos que estamos anunciando todos los días. así sean diez, así sean seis, así sean cinco. Duelen. Duelen. Entonces salen estúpidos, no, pero yo quiero pasar diciembre, ¿cómo me va a pasar diciembre? sin bailar, sin ir a la rumba. Está bien. ¿Usted quiere ir para la rumba? Váyase. De una vez para la rumba y piérdase cinco días, seis días, quince días hasta que usted le brote el coronavirus o aleluya, no le dé. Pero no lo lleve para su casa. No lo lleve para su casa. Y lo estoy diciendo con molestia. Porque es que tú a veces le repites la vaina a la gente. Se lo dice una y otra vez y pareciera que tuvieran, no sé, tuvieran excremento en el cerebro porque no lo quieren entender. Entonces, creen que es que uno está tentando contra la individualidad, los gustos o el sabor de una fiesta. No. El tema es que tú estás evitando una fiesta hoy, hoy, 2020, diciembre de 2020. Estás evitando la fiesta hasta que pase lo del coronavirus que por lo menos, como anunció el comandante presidente, esté a la orden la vacunación. ¿Verdad? Y tú sientas todavía incluso, les voy a decir algo, el mundo no va a cambiar. El mundo tiene una espada de Damocles encima. Por primera vez el ser humano que se consideraba hiperrecontrasano se está encontrando con que es débil ante la naturaleza, ante los vivos. y este señor que está aquí yo lo lamento muchísimo, tengo que decirlo en todas sus letras, yo no le puedo permitir a nadie que esté al lado mío que incumpla las normas. lo lamento. ¿No le gustó? No le gustó. Y así es como tiene que obrar un ser humano. Un ser humano tiene que pensar en función, no de él. No, no, no es solamente de él, sino de todo lo que lo rodea. Porque en el momento en que tú, eso es, yo le he dicho hasta la saciedad, eso es como un, como un, como la punta de un iceberg. Tú contagias a uno, ese otro contagia al otro, ese otro contagia al otro, y así van, una cadena. Entonces, ¿cómo es la única forma de romper esa cadena? Es atendiendo las normas, las normas mínimas. Tapabocas si es necesario que salgas a la calle, no por estupidez, sino si es necesario que tú tengas que ir a la calle. Llévate tu frasquito de alcohol, lávate las manos, no te frotes los ojos, no te toques la nariz, no muevas el tapabocas. ¿Hasta cuándo? De verdad. Y lo peor de todo es que es una cuestión repetitiva, pero es verdad lo que dice el presidente. El Estado tiene su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Hacer la propaganda, hacer cumplir la ley, por ejemplo, que un restaurante no tiene por qué está abierto o no tiene por qué está montando a luces cerradas, no tiene que estar montando un bonche, nada más que porque al dueño de ese restaurante le da la gana de decir, no, yo no voy a perder real este fin de año. Entonces, ese dueño de restaurante que comete, o de restaurante, o discoteca, o sitio, lo que sea, no me interesa, que está cometiendo eso, que está cometiendo esa irresponsabilidad tiene que ir preso. Yo lo digo así, yo si hay algo que tengo es que digo las cosas por todo el cañón, por toda la calle del medio. Ah, no, no, es que lo que pasa es que yo no tengo real, no tienes real, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué tú quieres? Que a expensa de que tú agarres y busques plata o quieras tener real, tú vas a agarrar y vas a permitir que se te aglutine un montón de la gente en una tienda o prendan ustedes una fiesta. Usted sabe muy bien que el ron no es amigo de nadie, ni el ron ni la bebida. Y el que se tomó tres tragos, ¿tú crees que se va a estar acomodando tapabocas o va a estar echando alcohol en las manos? No, vale, después de los cuatro o cinco palos y ese carajo se le olvidó dónde está. Entonces lo que dijo el presidente el domingo eso lo vi yo cuando fui al CNI, lo vi yo y es falta de conciencia, falta de responsabilidad y hay que decirlo así bien claro, usted es una persona sin tapabocas en la calle, dígaselo, usted tiene el derecho a decírselo porque ese señor está poniendo en peligro a los demás. La policía, las fuerzas del orden público, ven a un tipo sin tapabocas en la calle y tiene que detenerlo porque está poniendo, ese señor es una bomba de tiempo que anda por la calle porque eso, repito, eso no se va a ver en el momento. Usted se fue a un mercado, usted se fue al mercado del cementerio y se puso a comprar y usted no va a notar eso hoy dentro de cinco días le comienza la carrapera, se le tranca la respiración y termina como un bolsa o muerto o a lo mejor le da sintomático o un familiar suyo sale enfermo. Esto es un peor de conciencia y este país ni ha aplicado toque de queda ni le ha, no, simple y llanamente ha hecho que la gente tenga conciencia pero si hay el responsable en la calle. Cuando usted ve una calle full de gente bailando o usted ve un mercado del cementerio full y la gente pasando sin tapabocas o con tapabocas y otros así pegados otros no les importa y andan todos apretujados por irresponsabilidad de la gente también ahí mismo en los locales del cementerio a porque pues tienen que vender pues ah bueno usted quiere vender pero usted no tiene derecho a matar a nadie y usted no tiene derecho a contagiar a nadie eso no es solamente un tema de conciencia saben yo en eso estoy clarito es un tema también de orden de autoridad de autoridad porque nada más yo no hago nada con tener conciencia sobre lo que está pasando yo no hago nada si yo no obligo a la gente que tengo en mi entorno con autoridad a que se a que a que se preserve y que tenga las normas mínimas de cuidado entonces el pendejo soy yo o no vamos a ver que fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro ruédalo ha crecido el número de venezolanos y venezolanas que cree que la pandemia no existe que ya pasó porque hemos tenido éxito en proteger la sociedad a la familia venezolana entonces hay la tendencia como llegó diciembre y flexibilizamos necesariamente flexibilizamos hay gente que cree que es mentira el coronavirus o hay gente que cree que ya pasó yo lo he visto en declaraciones en la televisión y en la radio gente que dice no ya como esto pasó pasó antes de leerle este reporte de cómo va la cosa mire este video en el mercado del cementerio ustedes saben que se ha quintuplicado todas las compras todo el comercio toda la actividad comercial nosotros nosotros llevamos un seguimiento de todo el biopago miren este ponlo en pantalla completa este es el mercado del cementerio hace tres o cuatro días ahí está la venezuela sancionada cruelmente ahí está la venezuela de la guerra económica el pueblo protegido el pueblo trabajador bueno sale a comprar pero la locura esto no puede ser aquí hay una doble falla una doble falla la primera de la conciencia de la gente y la segunda nuestra la vigilancia policial la autoridad el orden y la ley compadre está fallando la autoridad la vigilancia el patrullaje estamos fallando en los cuadrantes de paz ministra estamos fallando en los cuadrantes de paz esto no puede ocurrir se hace en la vista gorda no hay que ver y ordenar miren un momento el espacio aquí para mantener el distanciamiento póngase aquí hagan la cola aquí con mucho cuidado vamos administrando pasen compren salgan hay una doble falla la falla de la conciencia de la gente que no sabe que el coronavirus se pega rápido y que es mortal y que usted puede ahí del mercado ir a su casa y pegarle coronavirus a toda su familia a la abuelita al abuelo al hijo a la hija a la madre al padre o miento o miento o es que yo me preocupo demasiado a mi me dice a veces Silvia es que tu te angustias mucho a veces a veces te preocupas demasiado pero que me preocupa la vida del pueblo la salud de la gente la salud de la sociedad venezolana me preocupa vale me duele inclusive cada reporte de 2, 3, 4, 5 muertos por día me duele en Estados Unidos son 2.200 muertos por día en Colombia son 250 en Brasil 700 pero cada fallecido me duele porque siento que debemos salvar la vida de toda cualquier compatriota que caiga en coronavirus y tenemos como bueno de hecho hemos salvado miles de vidas miles y miles de vidas las hemos salvado con la atención a tiempo con la llegada de los médicos de las brigadas médicas con los tratamientos gratuitos claro que sí con las goticas milagrosas con el DR-10 hemos salvado pero debemos salvar más doctor Alvarado yo seré feliz el día en que lleguemos a tasa cero fallecido tasa cero ahí está miren el mercado ustedes habían visto esto este video me llegó un video miren este video me dicen que fue ayer en una parroquia de Caracas ustedes quieren ver este video muéstralo completico me dicen que fue ayer una rumba masiva en una parroquia popular de Caracas ahí está la rumba que llaman el DJ todo el mundo sin tapabocas sin distanciamiento social cual puede ser el resultado de esto vamos a preguntarnos los en colectivo ahí están pues los restaurantes no pueden estar organizando rumbas y apagar la luz y todo el mundo sin tapabocas 500 bailando allí los negocios y establecimientos que están autorizados para funcionar eso está muy claro en la gaceta oficial yo le pido a esta comisión presidencial empezando por usted señora vicepresidenta almirante en jefe general en jefe a todo el equipo a tomar cartas en el asunto para a partir de hoy mismo y mañana lunes en el marco de la flexibilización navideña poner orden y aplicar la ley poner orden y aplicar la ley cuidar cuidar y cuidar a nuestro pueblo es muy importante para el 13 de diciembre tenemos en venezuela 4.026 casos activos en la última semana hemos mantenido un promedio de 3.981 casos activos un promedio de 451 casos nuevos y 452 altas al día veníamos de una reducción sostenida de casos desde mediados de septiembre hasta la última semana de octubre cuando entramos en una meseta que se ha mantenido con poca variación durante el mes de noviembre y diciembre en noviembre habíamos mantenido 13 casos activos por cada 100.000 habitantes sin embargo en promedio tenemos 106 casos activos diarios más que la semana pasada 106 casos más que la semana pasada la semana anterior tuvimos 345 casos diarios y esta semana 451 hoy tenemos más casos activos que el promedio de la semana hoy domingo ya lo va a decir la vicepresidenta de seguir con esta tendencia dice el ministro de salud se esperaría un incremento de casos activos para las próximas semanas consideramos necesario reforzar las medidas de protección individual y colectiva es lo que estoy haciendo hoy y debemos hacer cada día otra vez con mucha fuerza esto es importante esto es importante retomar yo quiero navidades felices y seguras en familia y en paz pero para tener navidades felices hay que cuidarse cuidarse y todos sabemos lo que hay que hacer para cuidarse y todos sabemos lo que hay que hacer para no cuidarse aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer para proteger su salud y la de su familia y aquí todo el mundo sabe lo que no hay que hacer para no contaminarse el coronavirus y el que lo haga ya es su responsabilidad el estado está para cuidarte el gobierno está para cuidarte y nosotros hacemos todo para cuidarte y debemos hacer más más patrullaje más vigilancia retomar el megáfono con el poder popular retomar el megáfono con la policía nacional retomar el megáfono con la guardia nacional póngase el tapabocas póngase el tapabocas póngase el tapabocas en otros países han obligado con toques de queda obligatorios valga la expresión en otros países ponen multas el que no lleve tapabocas aquí es voluntario aquí es consciente confío en tu conciencia compatriota hay que confiar en la conciencia de un pueblo siempre y estimular esa conciencia usted quiere pasar las navidades sano sana feliz en paz y con la familia usted quiere compartir el niño Jesús Santa Claus San Nicolás con los niños y niñas de su familia en paz y sano y sana usted quiere recibir el 31 y el 1 de enero abrazado a su familia sano ya depende de ustedes compatriota ya depende de usted compatriota ya depende de su voluntad de su conciencia de sus cuidados yo le hago un llamado a Venezuela entera es mi responsabilidad vamos a elevar los niveles de vigilancia patrullaje el megáfono nadie se puede montar en ninguna unidad autobusera de carrito por puesto de metro sin tapabocas sin cuidar el distanciamiento nadie vamos a cuidarnos vale vamos a cuidar y con la gaceta en mano ustedes determinan hoy mismo en la noche quien está autorizado a operar actuar a abrir su cuerpo fuimos bien flexibles y el pueblo venezolano se merecía esta flexibilidad claro que se lo merecía ustedes saben que esto se la pasan hablando desde adentro un sectorcito y afuera que esto es una dictadura hay otros países que no solamente aplican toque de queda no al que vengan en la calle lo aíslan de una vez imagínense nada más que esto fuera una dictadura yo solamente lo voy a poner de ejemplo imaginemos que esto es una dictadura ustedes saben lo que yo hago con la guardia nacional tranco esa calle de lado y lado y los voy sacando uno a uno y los aíslo a toditos rascados no rascados borrachos borrachas de todos uno a uno eso sí ahí sí van a gritar rapidito esto es dictadura porque es que hay algo que ustedes no han entendido camarada esos dos videos que pasó el presidente allí tienen consecuencias no 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 el domingo ni ayer lunes no vamos a esperar cinco días seis días a mí me viene a decir Gordo Gordo tú me dijiste ahorita que en esa fiesta cuando ustedes iban llevándolos a su casa ¿verdad? venían bajando niños y niñas niños y niñas bajando sin tapabocas porque parece que es muy feo tener un tapabocas en la en la en la en la en un bonche y ponerse un tapabocas que horror eso es muy feo a no ser que consiga esos tapabocas los tapabocas porque ahora se están haciendo millonarios hasta haciendo tapabocas Gucci ¿tú me entiendes? o Carolina Herrera unos tapabocas Carolina Herrera con dibujitos y con vainas no camarada esto es un tema de conciencia ¿usted sabe cuándo vamos a ver los numeritos de eso que pasó ahí? dentro de cinco días Dios quiera ojalá Dios mío los numeritos se han bajado dicen que Maduro es dictador no Maduro les está hablando desde el presidente les está hablando desde el dolor yo les estoy hablando desde la rechera ¿por qué? porque es todos los días que tú ves la campaña todos los días use su tapabocas lávese las manos no se ponga los dedos en la nariz no se ponga los dedos en los ojos no haga esto no haga lo otro guarde su distancia distanciamiento social ¿cuántas veces no se les ha dicho vale? porque es que pareciera de yo no sé y repito más de un irresponsable va a salir a la calle pero más irresponsable es el que se queda callado cuando lo ve y no le dice nada no le dice nada o sea es una cosa de de tener un poquito de exceso de cerebro chico le agarré sentarse coño no soy yo ok yo me quiero suicidar yo me suicido y se acabó pues yo agarré buscó una pistola o un mecate lo que sea y me maté y se acabó o me busco un tipo que esté bien contaminado de COVID pégamelo para morirme así poquito a poco que yo lo haga individualmente yo convengo entonces quiere suicidar mire que usted quiere que diga o sea hay gente que a lo mejor tiene tiene esa inclinación pues en un momento dado quiere suicidarse pero usted va a matar a los demás no le parece es un acto de irresponsabilidad o por ejemplo cuando agarran y dicen por ahí por cierto en factores de poder de Patricia Poleo un tipo un idiota porque ese tipo no tiene otro nombre ni me acuerdo el nombre del tipo haciendo un análisis de por qué el COVID no se pega que dice lo mismo que dijo Donald Trump desde el principio que es una gripecita o como dijo Bolsonaro que era una gripecinha el tipo diciendo bueno el 90% de las personas se le va a pegar COVID no se va a morir y el 10% ahora póngale usted señor de allá de factores de poder en Miami suponga que en ese 10% Dios no quiera porque uno nunca desea esas cosas está un familiar suyo Dios no quiera su mamá su papá su hermano alguien usted de verdad va a seguir pregonando porque les digo esto es un armamento saben estas cámaras son un armamento esta que está aquí esta que está aquí esta que está aquí esas cámaras son un armamento y cuando yo estoy diciendo algo aquí irresponsable como lo que hizo Donald Trump cuando había dicho no tome tome lejía y salen salen más de un bolsa que los hay verdad porque los hubo en Estados Unidos y se mete un trago de lejía y termina envenenado en el hospital entonces como a mi se me ocurrió tomarme un trago de lejía igual pasa con el que dice no a mi no me va a pasar nada pues yo soy un hombre sano yo hago ejercicio todos los días yo soy fisicoculturista yo tomo eso no es así yo le voy a poner unos ejemplitos son propagandas que han sacado los diferentes estados diferentes países vea lo que está pasando en España vea lo que está pasando en Francia vea lo que está pasando en Italia en Alemania surgió una nueva cepa te sigan pues y la gente no entiende que la única forma es primero tener una vacuna que sea aprobada por la OMS independientemente de su marca aquí no vamos a estar compitiendo que si la Pfizer dio negativo en tal cosa que si no 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 nosotros el presidente Nicolás Maduro ya lo dijo de aquí a abril nosotros debemos tener ya todo el sistema de vacunación esté en marcha pero por favor o sea mientras nosotros seamos vulnerables seamos débiles porque el cuerpo el cuerpo nuestro no sabe cómo va a reaccionar ante el coronavirus no salga es lo que dice el presidente trata de pasar tu 24 y 31 trata yo generalmente lo digo de esta manera y suena feísimo suena duro matricula el año 2021 matricula para el 2021 y yo no camarada cuídate tú cuida tu familia cuida tus hijos cuida tu mamá cuida tu papá cuida tu abuelo a tu abuela a tu tía a todo el mundo tiene que cuidar tu familia mano vamos a poner este esta propagandita para ver para ver para ver si es que si es que esta semana vemos ya la gente más o sea entendiendo lo que está tratando de decir el presidente rueda cuida tu mamá cuida tu mamá su la stessa barca tutti fragili e disorientati ma nello stesso tempo importanti e necesari basta poco qualche centimetro o menos una sbista una pacca sulla spalla un saludo più caloroso una risata innocente una stretta di mano una leggereza e tutto tornerá a fermarsi il covid-19 si combatte in ospedale ma soprattutto fuori con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego sempre preocupati della propria immagine abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato no se por qué tengo un iman para la policia que paso mamá donde esta aqui en casa de javi estuviendo porque tu abuela que le paso está está muy mal está ingresada en el hospital apenas puede respirar pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta tiene covid y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado ¿tú no habrás ido de fiesta? no está muy mal Dante no creen que salgas de esta noche de mucho cuidado vale te quiero hombre que hará ahora venga venga ya que estás todo el día cabreada anda la paz felicidades party estás hecho una vuelete ya toma prueba esto para que veas lo bueno que está dale caso a tu tío que esto sea un rato largo venga al salón que toca soplar las velas te deseamos todos cumpleaños feliz venga sopla fuerte bueno bueno el abuelo se nos pone elegante venga va abre el último vamos a ir vamos a ir a toda velocidad sentimos fortes y capaz de todo Avidi de guadagno, nos dejamos asorbir por las cosas y frastonar por la fretta. No nos dejamos de frente a guerras y injusticias planetarias. No hemos escuchado el grido de los pobres y del nuestro planeta gravemente malado. Hola. 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 Ya sé que te lo han dicho muchas veces. Muchas. Llevan diciéndolo varios meses. Y sé que es la segunda crisis mundial que pasas en tu vida. Primero económica y ahora sanitaria. Menuda mierda. Y seguramente tengas miedo o ansiedad. O pienses que las cosas no van contigo. Pero no es así. Te afecta. Y mucho. Pero con muy pocos gestos podemos ayudarnos. Y prevenir el contagio del coronavirus. Usa siempre mascarilla fuera del entorno familiar. En reuniones con amigos o en reuniones con familiares con los que no convives habitualmente. Recuerda ponértela correctamente. Por mí no te vas a contagiar. Mantén siempre una distancia de seguridad de al menos un metro y medio. Evita los besos, los abrazos y no compartas las botellas, los vasos, los cubiertos. Con los ojos también se puede besar, abrazar, sonreír. Por mí no te vas a contagiar. Lávate las manos una y otra vez con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, especialmente si tocas cualquier objeto. Y no compartamos el móvil. El virus podría pasar de mano en mano. Por mí no te vas a contagiar. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Y si lo haces sin querer, lávate las manos inmediatamente. No salgas de casa si tienes fiebre o tos. Llama a tu centro de salud y haz lo que te digan. Por mí no te vas a contagiar. Evita las aglomeraciones. ¿Dónde y con quién quedemos son decisiones importantes? Puede que no tengas síntomas. Aún así podrías ser portador del virus. Por eso siempre me pongo la mascarilla. Para protegerte a ti. Esta es una radiografía del tórax de una persona sana. Y por último protege a los mayores o a las personas con enfermedades crónicas con las que convives o tienes relación. Y estos son los mismos pulmones destrozados por una neumonía provocada por el coronavirus. Si el virus entra en su casa, la vida de estas personas... Y la tuya. ...corren un grave peligro. Por mí no te vas a contagiar. Por mí no te vas a morir. Si chiami a cogliere este tiempo de prueba como un tiempo de escolta. No es el tiempo del tuyo juicio, sino del nuestro juicio. Es el tiempo de elegir qué cosa conta y qué cosa pasa. De separar lo que es necesario de lo que no lo es. Más claro no canta un gallo, no digo más. No digo más. Repito. Esto es como que si tú estuvieras... Esto es como que... O sea, yo te digo, cuando uno repite las cosas, tiene que ser una persona muy torpe, muy bruta, para no entenderla. Por cierto, voy a hacer dos comentarios. El primero. Ustedes vieron el desastre, ¿verdad? Ustedes recuerdan otra vez que hasta por allá entonces anunciaban votos por Timor del Este y... Allá en Timor Occidental, Oriental, no sé, pero allá, ¿verdad? Y tenían una consulta que les resultó pero terrible. Eso fue un desastre completo. ¿Verdad? El día domingo, los señores andaban como locos viendo a ver qué buscaban y de qué se agarraban. El día domingo. Estaban buscando una noticia que opacara el tremendo fracaso, no solamente del idiota de Guaidó, del idiota criminal, porque ese tipo es un criminal. No solamente eso, sino que ellos estaban buscando a ver de qué manera podían sacarse de encima eso. Que hay incluso hasta una persona que dice numéricamente eso es imposible que lo hayan hecho. Pero vamos, 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 vamos a pasar de eso ahorita porque de eso yo no voy a hablar mucho. Inmediatamente surge una noticia que llevaba dos días. Vean bien, por eso es que me acusaron de insensible. Una noticia que estaba en proceso de investigación. Porque hay una cosa que tiene la oposición venezolana y tienen los medios internacionales. Que de inmediato tratan una noticia, tratan de subirla, de aumentarla, de incrementarla para tapar otra, para tapar una cagada, para tapar algo mal que hicieron. Vean bien, qué extraño, pongo así en el Twitter, vean, del día, hace dos días. Muy extraño que un ladrón de PDVSA como Rafael Ramírez, una golpista como Rocío San Miguel, lo estoy diciendo. Escúchense bien, si ustedes quieren ponerlo, hacerlo famoso, le pueden poner, vayan anotando ahí, vean. Arroba RR Ramírez, oíste, RR Ramírez, ve, sin punto. Arroba RR Ramírez, ve, de Venezuela. La otra es Rocío San Miguel, así mismo, vamos a ponerla, vamos a ponerla, este, para que pongan, arroba Rocío San Miguel, R-O-C-I-O San Miguel. Arroba Rocío San Miguel, para que me lo hagan famoso. Y arroba Yohana Marra, Y-O-H-A-N-A-M-A-R-R-A. Para que me lo vayan haciendo famoso. Ya después les voy a pasar otro, otro pajarito. Para que lo vayan haciendo famoso. Y yo le pongo muy extraño que un ladrón de PDVSA, Rafael Ramírez, una golpista, Rocío San Miguel, y una palangrista, es una periodista de suceso. Vean bien. Yohana Marra, utilizando la tragedia de Huidia, un día después del fraude Guaidó, repito, esa noticia ya estaba, estaba manejándose. Y estaba la investigación abierta, para que sepan inmediatamente que se supo, mi almiranta en jefa, este, ministra del interior, inmediatamente mandó a averiguar. Y el fiscal general de la república, Tarek William Saab, mandó a averiguar. Pronto sabremos la verdad, le pongo aquí, no lo duden. ¿Verdad? Estaba en ese momento, en investigación. Y les coloco después, algo que yo quiero, fíjense bien, miren. Ya nosotros sabemos quién es el enemigo, sabemos que ellos van a utilizar las noticias malas, noticias que son trágicas, tragedias, las van a utilizar para atacar a la revolución bolivariana. En eso hay que estar clarito. Yo pongo en el otro Twitter, hay que enfrentar la propaganda sucia y asquerosa, asquerosa de sujetos como Rafael Ramírez, que utilizan la tragedia para atacar a Venezuela. Incitan a la violencia, a la desestabilización, al bloqueo criminal, a la invasión gringa y luego nos llaman insensibles. Pongo inmediatamente otro, otro, otro tweet. A los, ya voy, que tienen que ver, ajá, porque espacio público, y aquí entro en el otro, arroba espacio público, Carlos Correa. Este señor de espacio público, el señor Carlos Correa, lanza esta noticia. Vean bien, vean aquí, gordo, rapidito. Ve bien que utiliza la misma palabra para José Brito, Dios mío, si me ponen a comparar con el diputado José Brito, que es de primero Venezuela, por favor, te agradezco, Carlos Brito. Esto es lo único que no te perdono, que me hayas puesto al lado de Brito. Ajá, Mario Silva hostiga a periodista y a defensora de derechos humanos. Repito, a periodista y a defensora de derechos humanos. Y por aquí dice, diputado José Brito hostiga al periodista Víctor Amaya. Parece que es la palabra hostigar la que utiliza el señor, ya lo vamos a poner aquí, Carlos Correa, de espacio público, arroba espacio público. Yo quiero recordarle primero que nada, es lo primerito que yo quiero recordarle a Carlos Correa, que yo tengo una memoria, coño, mire, una memoria pero terrible, a mí me tendrá que dar Alzheimer, o yo, para no acordarme de la gente. Pero este señor que está aquí, este, Carlos Correa, de espacio público, de esta ONG, que recibe financiamiento de los Estados Unidos, este señor, Carlos Correa, este, que está aquí, participó activamente en el golpe de Estado del año 2002, que me lo niegue. Y fue asido atacante del comandante Hugo Chávez y luego con el presidente Nicolás Maduro, ese señor de espacio público, Carlos Correa. Y está defendiendo a la señorita, y aquí está, a ver, a los palangritas y mercenarios, le pongo yo otro Twitter, que apoyan la desestabilización, el bloqueo criminal y la invasión gringa, ni tantito así, nada. Le pongo de nuevo. Y sale una, resulta que la noticia ya la había sacado la tabla, los POC. Porque, dicho sea de paso, no es solamente que Leopoldo López se había ido con una avioneta de un narcotraficante para Colombia, no, es que se entrevistó con Uribe, con su jefe, el narcotraficante Uribe, el señor Leopoldo López. Y la tabla, que yo estaba en ese momento metido, veo que la noticia tenía un día y pico, ya estaba siendo investigada por la misma tabla, la tabla BLOS POC. ¿Ven? Entonces yo dije, dos y dos son cuatro, ¿verdad? Me meto en el Twitter de la señora, este, ¿cómo se llama ella? A la que están defendiendo aquí, Susana, o Johanna, Johanna Marra. Me meto en el Twitter de ella y veo efectivamente, es una periodista de sucesos. Pero, cuando ustedes ven completo la lista de Twitter que pone, está en todo, a fulanito le dio todo y está en la morgue y se murió, eso es culpa de Maduro. Fulano le dio diarrea, eso es culpa de Maduro. Este, yo no sé qué, porque tal, eso es culpa de Maduro. Esa señora, que es una periodista de sucesos, ni siquiera es una periodista, que tenga una opinión, una opinión que sea, ¿qué les digo yo? Que agarre y haga un análisis. No, que no hace ningún análisis. A ella le pagan es por salir a la calle y cuanto muerto es por ahí. Hay una banda criminal en la costa 905, eso es culpa de Maduro. ¿Ven? Ella no averigua, y hay, y extrañamente aparece en los sitios en donde están pasando las cosas, le llega información rapidita que ella saca en ese Twitter, en donde ella se pone en una cosa que le llaman Crónica 1. Algo así como, yo recordé de inmediato Crónica Policial, ¿tú te acuerdas, de Crónica Policial y todas esas cosas? ¿Eh? Pero el culpable es el gobierno. ¿Eh? Para que ustedes vean cómo, uy, yo rapidito saqué la cuenta y digo, ¿cómo será de duro lo que estos señores tienen ¿verdad? ¿Cómo será el guabinazo que le dieron a Guaidó? El fracaso de esa consulta fraudulenta que se arrancaron con el tema de Guiria. Pero, ¿qué cosa? Yo siempre digo, la verdad va a saltar. Y ya yo voy a explicar varias cosas también. La verdad va a saltar. Y él, mi almiranta en jefa, Carmen Teresa Menéndez Rivas, Ministra del Poder Popular por Relaciones Interes de Justicia y Paz, un abrazo, mi almiranta, saca un comunicado. El gobierno nacional, toma nota, Johanna Marra, para ver si eres capaz de ponerla en el Twitter, a ver si eres objetiva. Tengo que acordarme, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, acuérdate, acuérdate. Tengo que acordarme que también, igual que Espacio Público me denunciaron, me denunciaron para el exterior. El gobierno nacional comunicado, oye, Johanna Marra, póngalo ahí en su Twitter. El gobierno nacional informa sobre los últimos hallazgos en ocasión de la tragedia que ha enlutado a más de una decena de familias venezolanas y que ha ocurrido en circunstancias inéditas, aún en proceso de investigación. Resalta la criminal explotación de la derecha extremista que pretende sacar provecho del dolor de quienes hoy lloran a sus familiares, mediante el complot mediático internacional de un suceso cuya investigación está en pleno desarrollo. De las investigaciones preliminares se infiere el empleo de una embarcación inadecuada para el traslado de 21 personas que viajaban a Trinidad y Tobago a reencontrarse con sus familias en la época decembrina sin cumplir con las condiciones de seguridad mínimas. A estas horas ya se logró, anótalo, Johanna Marra, anótalo. Oíste, Rafael Ramírez, ponlo así como está aquí el comunicado. Oíste, ándale pues. Y tú también, Rocío Sanmiguel. Y el Nacional. Y todos los que utilizaron esta noticia. Y los medios de allá europeos que también estaban sacándolo. A estas horas ya se logró la detención de un ciudadano presunto dueño de la embarcación siniestrada vinculado con los delitos de trata de personas de inmigración ilegal. Dicho ciudadano se encuentra a la orden del Ministerio Público para la determinación de la responsabilidad que hubiera lugar y ya se encuentra aportando elementos de valor para el esclarecimiento de este accidente. Por cierto, y tengo que mandarle un saludo, un abrazo, a Tarek William Saab, que de inmediato mandó un fiscal, apersonaron a un fiscal allí para investigar los hechos. Ah, porque hay otra cosa, ¿no? Ojo, esto tiene que ver con el comentario que voy a dar después. Que esa es otra cosa que ellos trataron de sacar y manipular. Y miren, porque yo lo dije bien claro, yo de ahora en adelante cada vez que ellos traten de manipular una noticia les voy a dar, pero hasta por, les voy a dar hasta por la cédula, hasta por el cielo de la boca. Dice aquí, se ha iniciado igualmente una investigación para determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana que curiosa y extrañamente precedieron a los resultados de la investigación. Johanna, ¿quién te pasó la información? ¿Desde el Ejecutivo? No, porque es que hay que hacer periodismo responsable, ojo, hay que hacerlo. Usted, cuando, yo en este momento lo estoy nombrando aquí bien claro, así directo, a Rafael Ramírez como ladrón, no estoy mintiendo, cuando yo estoy diciendo que Rocío San Miguel, igual que Carlos Correa, de Espacio Público, han trabajado en contra de la revolución desde hace tiempo y son tarifados del imperialismo norteamericano, yo no estoy mintiendo, y cuando yo veo una periodista nueva de suceso metida en esto, eso tampoco es nuevo. Y yo estoy diciendo la verdad. Demándenme, llévenme a fiscalía, dice aquí, desde el Ejecutivo Nacional, honramos una vez más la memoria de quienes fallecieron en tan lamentables circunstancias y reiteramos el firme compromiso en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada transnacional para prevenir el tráfico ilícito de inmigrantes, la trata de personas y la explotación de nuestros connacionales para salvaguardar los derechos de todo el pueblo venezolano. Mire, camarada, ¿cuántas investigaciones nos hemos llevado a cabo? Escúchese bien, porque por ahí es con una barquita, entonces, claro, es todo delincuente, pues es un delincuente, es un irresponsable que montó en una barquita a 21 personas y la barquita no daba para 21 personas para llegar hasta Trinidad Tobago. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque quieren más real, dólares, por cierto, que es lo que cobran. Dólares. También habría que investigar si es verdad, porque eso es lo que supuestamente por ahí dijo uno de los afectados, dijo, no, es que el gobierno de Trinidad Tobago nos devolvió. A ver, usted está entrando ilegal, camarada, igual como usted está saliendo ilegal de Venezuela. Y vean las consecuencias, un número de personas fallecidas por la irresponsabilidad y por la trata de Blanca y por el tráfico ilegal de inmigrantes. En Colombia, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hecho por ahí por la, por donde andaba Guaidó con los rastrojos, con la banda de los rastrojos, de los narcotraficantes, ¿cuántas veces nosotros nos hemos parado inmigrantes por las trochas que cobran en dólares para pasarlos para acá sin pasar por los controles del COVID? Y en pandemia, que es otro delito, ¿saben? En el momento que tú estás pasando a una persona a Trinidad Tobago de manera ilegal, ¿verdad? Tú estás evadiendo los controles sanitarios y estás cometiendo un delito, no solamente por el tráfico ilegal de inmigrantes, sino que también encima de eso estás cometiendo un delito porque es en plena pandemia. ¿Tú me entiendes, Johanna Marro? ¿Tú crees que seas capaz de ponerlo ahí? Tú, este es de Espacio Público, ¿tú crees que lo puedas poner ahí o es que vas a decir que yo te estoy hostigando? Yo inmediatamente al correo que ellos mandaron, perdón, al Twitter que ellos pusieron, Mario Silva hostiga, yo le dije, no, no, Espacio Público hostiga a Mario Silva por decir la verdad. Es que esto se acabó. Ustedes están cada día más difuminados o sea, ya ustedes son tan prístinos, tan claros, ¿cómo les digo yo? tan cristalinos que cuando hacen algo, digamos usted el ladrón que está ya viviendo en Europa y viviendo todos los millones que se llevó de aquí, miles de millones que se llevó de aquí. Y sale, ese es el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, Espacio Público, esa es la dictadura. Johanna Marra, qué horror, el gobierno tiene responsabilidad. ¿Estás viendo? Hoy, escúchese bien, tempranito en la mañana, yo casi no duermo, sea otra cosa, y yo cada rato estoy metido viendo noticias en RT, viendo en Hispán TV, me meto en el Twitter y chequeo una noticia. Vamos a buscarla aquí. Se fue otra. Sale, espera un momentico, reportan, ve bien, déjame ver si logro encontrar la noticia. Ya voy, ya voy, ya voy. Esta sí la tengo que buscar aquí. Tranquilo, que hoy vamos a estar tarde, porque yo quiero hacer una celebración, hoy se cumple 26 años del primer encuentro entre el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel, pero es que tenía que darle palo a estos sinvergüenzas, ¿verdad? Porque para el exterior es que nosotros tenemos que trabajar, no aquí adentro, aquí adentro una Johanna Marra, es eso, una tarifada, una mercenaria, igual que Rocío San Miguel, y ponlo ahí, espacio público, dile que yo estoy hostigando. Ya voy, déjame ver si la noticia la veo así, que es Corte Penal Internacional. Ah, es Nicolás Maduro. Acuérdate que esta es la dictadura de Nicolás. Ajá, la Corte Penal Internacional tengo que buscarlo en donde lo encontré, Infobae. Pero se les chispoteó, ¿saben? Por eso es que yo les sigo diciendo a ustedes que ustedes son idiotas, porque no saben hacer las cosas. ¿Ven? Informe de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, las fuerzas de seguridad de Maduro, las principales acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad. El que lee el encabezamiento, que esto es lo que vale, el titular, ¿ves? El que lee este titular dice, Nicolás Maduro, dictador, está siendo acusado por la Corte Penal Internacional. Cuando ustedes se vienen aquí abajo, porque eso, en eso sí pero vos la Infobae, Ya va a ver. Infobae te coloca aquí el informe. te lo coloca. El informe, que es tal cual, como dice él, de, ya le voy a decir, ya vamos a ver, porque es un hilo completo que puse, ajá, de la fiscal Fatou Benzouda, de la Corte Penal Internacional. cuando tú lees el informe sobre las actividades de examen preliminar 2020, ustedes se dan cuenta que la fiscal pone historia del procedimiento, cuestiones jurisdiccionales preliminares, competencia material, ¿verdad? Pan, pan, pan. Dice exactamente lo que le han venido diciendo, lo que le dijo el grupo este que se nombró de derechos humanos que nunca visitó el país, usted lo recuerda, pero yo lo hablé aquí, que nunca visitó el país, ¿verdad? Y que le hizo un informe y se lo presentó a la Bachelet y la Bachelet lo dio, por cierto, nomás, claro, la Bachelet lo dio, por cierto, el de la Corte Interamericana y uno de la OEA. Vean bien, ¿qué es lo que toman ellos? Ellos toman del histórico lo que ellos hicieron como naciones el grupo de Lima, la OEA y Estados Unidos. Entre ellos Canadá, Argentina cuando estaba Macri, ¿saben? Porque espero que Alberto, Alberto, por lo menos tenga la decencia de retirar eso, ¿no? Bueno, de los, de los, de los estados del grupo de Lima, todo esto se colocan punto por punto la fiscal Fatou Benzouda pone exactamente todo lo que es el procedimiento. Pero ellos no leen esto, ¿ves? Ellos no colocan esto ahí en, en, en Infobae. Ellos no colocan dos cosas que son bien, bien interesantes. Por aquí está. Además, la información disponible indica que, ya voy, por aquí, durante el periodo sobre el que se informa, la fiscalía procuró avanzar su análisis sobre admisibilidad en términos de complementariedad y gravedad. A este respecto, la fiscalía solicitó a las autoridades venezolanas que brinden información de las autoridades nacionales competentes respecto a la naturaleza, los alcances y el avance de los procesos nacionales que corresponden. Y nosotros presentamos un documento recientemente que se llamaba, escúchese bien, vamos con el hilo, se llamaba La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio. ¿Qué tiene datos? que le responden a toda la basura que había metido la OEA, que había metido el grupo este de derechos humanos y le responde, ella lo que está haciendo es un análisis, pero hay una cosa mejor, la OEA recientemente le metió una demanda, o sea, introdujo un escrito en contra de la fiscal Fatou Benzouda en donde le decía que tenía que priorizar la investigación llevada a cabo a Venezuela, no que tenía que priorizar, por ejemplo, lo que debería estarse investigando ya que son los homicidios, ¿cómo es que le llaman? Homicidios colectivos en Colombia, no que tenía que priorizar las masacres en Estados Unidos, o en su defecto una investigación que tiene tiempo que en cuanto a delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán por parte de tropas norteamericanas, que dicho sea de paso y esa es otra cosa que no dicen, no dicen los fulanos de Infobae, que la señora Fatou Benzouda, fiscal, fue sancionada por el gobierno norteamericano cuando introdujo una investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán, eso no lo dijeron, y la OEA trata de aplicarle presión a la fiscal, sabe que la fiscal está sancionada y Almagro, la rata de Almagro le trata de meter presión, bueno, ¿qué dice Benzouda aquí? Esto no lo leyó Infobae, para nada, la fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la fiscalía y la corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua, ¿sabes quién es ese la OEA? Que había estado presionando a la fiscal de la corte penal internacional para que decida en el caso de, o para que introduzca pues, el caso de Venezuela. Eso no lo dijo Infobae, ellos se quedaron, ellos se quedaron en esto que está aquí, ¿ves? Dense un momentico, ellos se quedaron en esto que está aquí, informe la CPI sobre Venezuela, las fuerzas de seguridad de Maduro, las principales acusadas de cometer y si ustedes se meten por CNN, se meten por la BBC de Londres, se meten por AFP, toditos dicen que la corte penal internacional dice que Venezuela cometió delitos de lesa humanidad, todos, otra vez tú sacas cuenta, ¿ves? Dice que necesita la OEA, que necesitan la media internacional, ante el fracaso de esa consulta fraudulenta de Guaidó, ellos necesitan atacar a Venezuela por otra vía. Besouda saca, ellos ponen inmediatamente aquí, ellos no dicen, por ejemplo, que estas motos que están aquí incendiadas, fue una bomba que le tiraron a los motorizados de la Guardia Nacional, ellos mismos se están matando aquí con la foto, esto fue en Plaza Altamira, para que sepan, y va más adelante, y aquí ponen una foto de la fiscal Besouda con el fiscal nuestro, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, cuando introdujo el escrito que se llama La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, es decir, la señora Besouda ahorita es que está recopilando datos, no es que está acusando a Venezuela de delitos de lesa humanidad, no, y está recopilando datos para finalmente, cuando tenga todos los datos, porque es que, ¿qué les pasa? porque a lo mejor los que quemaron a Figuera van a decir que fue el gobierno el que quemó a Figuera, entonces, obviamente, nosotros tenemos que probar que se está, es más de hecho que lo tiene el gobierno español escondido al que quemó a Figuera, que luego murió, ¿ves? entonces Besouda tiene que averiguar, la misma fiscal de la Corte Penal Internacional que fue sancionada por el gobierno norteamericano por hacer investigaciones de delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán, eso no lo dijeron ellos, entonces, obviamente, yo les mandé alerta, medios internacionales falsean informe de la Corte Penal Internacional, primero, se los leo, oíste, papito, Infobae, Johanna Marra, este, por cierto, Espacio Público, ¿será que podrá publicarme esto? ¿esto? ¿esto es Twitter? No, ¿verdad? No, 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 tú sabes cómo es la cosa, la vaina es que la dictadura es Maduro, ¿tú me entiendes? Primero, es falso que la CPI haya determinado que el gobierno venezolano haya cometido delitos de lesa humanidad, segundo, el informe es un recuento histórico, yo solo meto, métase en Infobae, mire, fíjese, les estoy diciendo que vayan a Infobae, que habló mal del presidente y habló mal de la revolución, tele, eso no es chavista nunca, dice, el informe es un recuento histórico de la fiscal Fatou Benzouda, que está recopilando información, ajá, tercero, el recuento contiene un histórico por fecha de las acusaciones falsas del grupo de Lima, la OEA y el grupito que mandó Michel Bachelet, como también refleja nuestra respuesta ante la CPI, te repito, documento llamado La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, cuarto, hoy voy a hacer tendencias, compa, tenga por seguro, espacio público, hoy se va a decir que yo hostigué y tengo ahora amenazado de Johanna Marra, no, 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 aquí cada vez que ustedes se coman la luz les voy a salir adelante, así mismo, les voy a salir con la verdad por delante y ustedes agarran, ustedes en vez de estar diciendo que si yo estoy hostigando, respóndame pues, respóndame si esto no es cierto, díganlo pues, cuarto, la fiscal Fatou Benzouda informa sobre visitas hechas del fiscal general de la república Tarek William Saab recabando pruebas e información sobre las falsas acusaciones expuestas en nuestro documento, quinto, la fiscal Fatou Benzouda lamenta el tono del informe de la OEA en su contra, tuvieron la, hasta la, digamos, la, la amabilidad de decir la secretaría general de una organización internacional que no es más que la rata de Almagro pues, que por cierto se les está yendo Trump porque ya, ya decretaron que fue Biden, que ojo, nosotros no, no, no es que nos alegra, no, no, son igualitos, pero ya salió, ya salió Trump, ustedes tenían todo apostado para que Trump y todavía lo apuestan que aquí a enero Trump, este, que por cierto, también, esto hay que decirlo, destituyó y dijo después y dijo después que era un amigo a William Barr, el mismo que le puso precio a la cabeza al presidente y a varios personeros adiodados, al ministro de la defensa, para que lo sepan, como dicen, el que se mete con Venezuela se seca, ahí va, está Trump yéndose directo al secatorio, así como lo dicen, al horno para se case, sexto, lo que no dicen los medios internacionales en esta nueva remetida en contra de la revolución bolivariana es que la Corte Penal Internacional ha tomado en cuenta el informe presentado por Venezuela incluyendo la constatación de las pruebas en la Fiscalía General de la República, séptimo, los medios internacionales tampoco reflejan la presión a que han sometido desde la OEA a la fiscal de la CPI Fato Benzoda para que priorice sobre Venezuela, octavo, tampoco dicen que la fiscal Fato Benzoda fue sancionada por Estados Unidos por la investigación de crímenes de lesa humanidad cometido en Afganistán por el gobierno norteamericano, eso no lo dice tampoco, y a que apuestan desde la OEA del Departamento de Estado a seguir engañando y falseando la información para seguir atacando a la revolución bolivariana, aquí el documento completo, lo pueden buscar en mi Twitter, búscala Giovanna, búscala Rocío San Miguel, búscala Rafael Ramírez, cada vez, y se los estoy asegurando, cada vez que ustedes se coman la luz les voy a ir para atrás, les voy a pegar la sirena, y el sindicato, que tenía que decirlo, no se me podía pasar, el Sindicato Nacional de Prensa, Radio y Televisión, SNPT, yo no sé qué, de periodista, ese, ese, te va a pasar igualito que el pajarito Correa, porque otra cosa, ahí tú ves que hay, hay gente, este Carlos Correa es presidente vitalicio de Espacio Público, ahí no hay democracia, es una ONG que recibe dinero, pero es que hay otro pajarito, ¿cómo es que se llamaba aquel de barba de RCTV, que ha sido secretario, yo no sé, ¿desde cuándo del Sindicato Nacional de Periodistas? Que tiene una voz, tú sabes, Tinedo Guía, ¿cómo estás Tinedo? Coño Tinedo, tú me has disculpado, pero me están hostigando, Espacio Público me está hostigando, tú tienes que poner ahí una denuncia, ah no, salen corriendo a decir, Johanna Marra ha sido hostigada, tú Tinedo Guía, tú, tú, te lo estoy diciendo, directo, tú fuiste uno de los que estuvo participando en el golpe de Estado de los medios del año 2002, tú, conjuntamente con Miguel Ratoncito, Miguelito Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, tú, ustedes tienen historia, tienen una historia de golpistas desde hace años, mañana pones otro comunicado, Mario Silva, el diputado, sí soy diputado, alta personalidad, como pusieron por ahí, gracias, yo no me sabía tan alto, voy a tener que decir al presidente, presidente, nombreme, nombreme un cargo ahí, adhonoring, de ministro, consejero, ministro, consejero, una cosa así, alto nivel del chavismo, hostiga, hostiga ¿quién? ¿Usted cree que uno se tiene que estar quedando callado la boca cada vez que ustedes salen a estarle mintiendo y lo peor de todo es que cada día las mentiras aquí adentro se les está agotando feo, feo, ve acá el cráter que está puntico de ver si habla, si toma contacto otra vez con los rastrojos para salir corriendo para Colombia, a ver si el cómplice, el capo de este Leopoldo se lo lleva para España y les digo, les está llegando la hora porque hay una cosa, nosotros tenemos que agarrar y un periodista, incluyéndome, incluyéndome, yo soy comunicador, no soy periodista, pero incluyéndome, si yo miento, te mándeme y denúncieme, pero nosotros tenemos que endurecer esas leyes porque no es posible que agarre y se tira un rumor, no sé, por ejemplo, el otro día que dijeron que José Vicente Arangel se había muerto, hay que buscar quién es el que lo hace, quién es el que inicia, porque siempre hay uno que dispara, que tira la espoleta y la bombita, hay que buscarlo y mételo preso, bueno, demuéstrame que José Vicente Arangel está muerto, o se murió Mario Silva, demuéstrame que Mario Silva está muerto, o se murió Dios dado cabello, demuéstrame, o tantas noticias que sacan sin nada, sin nada, eso sí, la mayoría afuera, la mayoría, todito, una cuerda sinvergüenza, pues es que no se me resbalen porque les voy a ir adelante, piénsenlo bien antes de volver otra vez a utilizar, a tratar de mentir, porque eso va así, le voy a dedicar un programa completo, hoy se cumplen 26 años, 26 años de la visita que hizo el comandante, invitación especial que le hizo el gobierno revolucionario de Cuba a mi comandante Hugo Chávez y lo recibió a la escalería del avión mi comandante Fidel Castro Russo y se cumplen 16 años en el ALBA-TCP, ¿saben? que por cierto hubo unas declaraciones bien interesantes en el ALBA-TCP, pero yo quería rescatar un resumen de ambos discursos, porque voy a repetirle algo a todos estos periodistas fantoches que se la pasan por ahí mintiendo, si algo, si algo nosotros podemos decir con mucho orgullo que mi comandante Chávez nunca les mintió, jamás, ni mi comandante Chávez ni mi comandante Fidel, jamás les mintió, es más, evolucionó, entonces vamos a ver primero un resumen de la intervención de mi comandante Hugo Chávez el 14 de diciembre de 1994, rueda. y el 14 de diciembre de la intervención de mi comandante de mi comandante y de mi comandante de mi comandante de mi comandante de mi comandante profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, compañeros de Arba, reciban en primer lugar un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra venezolana de la cual nos sentimos tan llenos y de la cual, o en la cual tenemos comprometida nuestra vida entera. Anoche, en este viaje, en el lugar de lo profundo de Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba. En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes y como le decía anoche cuando recibí. Tenemos una falla. Trata de abrirlo por otro programa, papá. Ya esa falla se nos presentó el otro día con un video que grabamos por acá. La falla es nuestra. Les pedimos excusas. Pero prueben, por favor, por el otro programa y me avisan. Es que los dos discursos no tienen pérdidas. No tienen pérdidas. Si no, los guardaré. Pero ambos discursos no tienen pérdidas. Pregúntale ahí un momentico, a ver. Así que tenemos. Ah, bueno, aquí tengo una denuncia bien buena de Gustavo Guillén, 1967. Camarada, en la emisora 106.5 FM están promocionando una fiesta en el Club de la Guardia Nacional ubicado en el Callejón Machado del Paraíso. Hay que averiguar. Hay que averiguar. ¿Eh? Hay que averiguar. Aquí está. ¿Eh? Hay que averiguar. Hay que averiguar. Listo. ¿Nada? ¿No se oye? Ajá. Pero avíseme, avíseme, avíseme. Es que está bien interesante por lo que dijo mi comandante Chávez. Yo le hago una, un resumen. En el año 1994. Yo tengo el video original de ese, de este, pero no sé qué está pasando ahorita que no se está escuchando bien el audio. Y tengo, este, por otro lado lo que dice el comandante Fidel, que dicho sepa, si una parte donde él hace un desglose de todas las intervenciones norteamericanas en América Latina, porque el presidente, el comandante Chávez llama a la Unión Latinoamericana. Es más, te habla de una especie de unión, de lo que es el CELAC ahorita. Ya en ese momento el comandante Chávez lo tenía, lo tenía en mente. Estamos hablando de 1994, recién salidito de la cárcel de Yale. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Pregunte rapidito, rapidito. Dígamele si no, si no, si no, nos despedimos. Señor comandante en jefe de la revolución cubana y presidente de la República de Cuba, señor rector de esta insigne Casa de Estudios, señor presidente de la Federación. No, no, no. Tengo que, tengo que solucionar el problema del audio. Si no, no se puede. Bueno, yo creo que me voy a despedir hasta enero, día de hoy. De todos modos, como voy a estar pendiente y tenemos varias reuniones previstas, tenemos este trabajo que hacer en lo que resta de diciembre, voy a dedicarle un poquito de tiempo no solamente al tema y llevarla, hacerle consecución a las noticias, sino que tenemos unas reuniones pendientes para el resto de diciembre, pues estamos trabajando. Estamos trabajando para poder entrar hoy, precisamente, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ya estábamos dando término a la Asamblea Nacional Constituyente. Un abrazo a todos los constituyentes, un abrazo al presidente y a las vicepresidentas de la Asamblea Nacional Constituyente, a Fidel, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, a Carelli, a todos, a todos los constituyentes, de verdad. O sea, fue una, creo que no solamente trajo paz, no solamente trajo paz al país, sino que nos ha hecho más, más efectivo en la respuesta, ¿saben? Y recuerden, el día 5 de enero instalamos Asamblea Nacional y el 6 de enero vamos allá a Carecrater y compañía. Si tengo que hacer un programa en lo que resta de mes, yo inmediatamente por Twitter y por canal lo estaré informando. Chao, nos vemos. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra, y al practicarla sea posible sostenerla, y haga más fácil caminar. Canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y a enfrentar, que hay otra vida y la otra